Presiento que no cita el tiempo Y lo que queda por llegar ya lo llevamos por dentro No te tomes tan en serio a tus pensamientos Y deja que tu presencia espante a los miedos y al desconsuelo Y verás que la vía sigue siempre su paso Que cada despedida se convierte en un abrazo El momento que esperaba para sentirte seguro Es una forma de verte y no lugar en el futuro Y ahora respira, piensa que está junto a ti Que lo que quiere está en ti Que lo que ama está en ti Y ahora respira, piensa que está junto a ti Que lo que quiere está en ti Que lo que ama está en ti Que lo que ama está en ti Siento un amanecer de lo profundo Bajo mi piel con un caudal que desborda mi mente Me siento como un peregrino en su camino Desde la cumbre del Mulacén Hasta la orilla del río Nambé Y ahora respira, piensa que somos el agua de una misma fuente Que hacia el futuro se derrama Respira, piensa que está junto a ti Que lo que quiere está en ti Que lo que ama está en ti Que lo que ama está en ti Retira, 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 retira